Tome en cuenta que ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han realizado los cortes pertinentes a la circulación a través de la avenida 20 de noviembre para quienes continúan hacia el circuito de la Plaza del Zócalo y es que concretamente a la altura de Venustiano Carranza tenemos dos grupos de manifestantes, el primero de ellos comerciantes artesanos los cuales están demandando espacios para comercializar sus productos además de que sean contemplados a programas sociales como el de vivienda digna El otro grupo de manifestantes son madereros los cuales han llegado con pancartas, las han colocado sobre las vallas metálicas ellos argumentan que les han clausurado sus negocios, ellos son madereros, no talamontes ellos esperan una respuesta, un diálogo, una mesa de negociación con el gobierno de la Ciudad de México mientras tanto reiteramos continúan los problemas viales a través de la avenida 20 de noviembre lo mismo a través de la avenida Venustiano Carranza Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla